Borrell sobre las actas venezolanas del Centro Carter reflejan que Maduro ganó las elecciones. Vamos a ver el siguiente vídeo. Teníamos las actas presentadas por la oposición, que habían recopilado una a una allí donde les fue posible hasta casi el 80% del censo y que reflejaba un resultado parecido al que reflejan las actas presentadas por la Fundación Carter. No sé desde cuándo las tienen, pero bueno es que las tengamos ahora y que sean de público conocimiento. Esas actas junto con las que presentó la oposición reflejan un resultado que siempre hemos señalado, que es que Maduro no ganó esas elecciones. El que las ganó fue el líder opositor, hoy el refugiado en España, y quiero agradecer al gobierno español toda su contribución para que pudiera salir de Venezuela y acogirse en España. No hacen sino reafirmar nuestra posición. No consideramos a Maduro un presidente democráticamente elegido. Y esas actas, que insisto, no conozco, pero la Fundación Carter tiene un prestigio que las avala, no hacen sino reforzar esta posición. Y ahora Borrell ya, porque era más claro, más blanco de leche, lo reconoce, pero al principio tuvo una actitud muy turbia, muy tibia, al igual que el gobierno de España. Tenemos al otro lado de Sky en nuestra querida Zabache. Buenas noches, Zabache, ¿cómo estás? Buenas noches, mis herreros de luz, amantes de la libertad, un abrazo de corazón a corazón y feliz Navidad para todos. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Por cierto, y hablando de Navidad, ¿se han puesto ya las luces en Caracas o no? Sí, las pusieron todas, todas, todas. Imaginen lo que quiero decir, porque no lo puedo decir, porque no se pueden decir malas palabras, pero la verdad es una distracción que quieren tener el régimen porque creen que con arbolitos de Navidad pueden tapar las violaciones de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, las discusiones extrajudiciales, las torturas. La verdad es que sería muy pintoresco y alegre si no hay vidas de por medio, ¿no? Ese es el tema. Bueno, vamos a verlo con el lado bueno, ¿no? Ya que Maduro no tiene luces, por lo menos que haya luces en las calles. Sí, sí, vamos a decir así, le faltan las, aquellas. Azabache, hemos visto el centro cárter, ya ha reconocido que el mundo González ha ganado las selecciones, Borrell, que tuvo una actitud muy tibia también. Parece que la comunidad internacional, de alguna forma, por lo menos ya reconoce lo principal, pero esto no va a tener un cambio radical si no se hace algo más. Por ejemplo, hablamos de intervenciones militares, por ejemplo, hablamos de sanciones económicas serias contra los jerifantes chavistas. ¿Por qué no actúan, por ejemplo, con las mismas sanciones que se le han hecho a Rusia, a nivel occidente? Sí, totalmente de acuerdo con tu reflexión, Jesús. La verdad es que, mira, yo titulé esto, tibieza o oportunismo, y te voy a explicar por qué. Yo soy venezolana, yo tengo 25 años luchando por la libertad de Venezuela, y tanto Borrell como el centro cárter han sido parte del problema. De hecho, Borrell antes era amiguito íntimo del régimen, por eso esa tibieza, ¿no? En este video vimos que no reconoce que Maduro no ganó, pero no dice Edmundo, es el presidente, dice Edmundo le dijo refugiado y le agradeció al gobierno de España, que además es aliado de la tiranía. El diablo está en los detalles. Yo digo redención o simple teatro. El centro cárter, ex socio del chavismo, ahora respalda Edmundo González. ¿Esto será conversión milagrosa o estrategia tardía? Miren, 30 años de malapraxis electorales en Venezuela, el centro cárter y el señor Borrell parecen estar descubriendo la tiranía venezolana hoy. Increíble, pero cierto. El respaldo de ellos no borra los años de complicidad con la tiranía. Es irónico, y esto quiero subrayarlo, que los que permitieron las violaciones de derechos humanos, que siempre han sido las declaraciones ni siquiera tibias, sino evitando el señalamiento de las violaciones de derechos humanos, hoy cambian. Esto es increíble. Esto solo muestra que la política exterior, al igual que la venezolana, tiene el mismo problema, ¿no? Y hablamos de la moral, que realmente es un accesorio que se ajusta a la conveniencia de la política internacional. Lo que hay detrás de estos pronunciamientos es, para mí, y esto lo digo de corazón, puro cálculo político. Los organismos como el centro cárter y las figuras como Borrell están adaptándose a la nueva narrativa de lo que está pasando. ¿Por qué? Por si acaso. Por si acaso no quedar mal parados, no quedar pegados a algo que no nos conviene ni políticamente, como figura, ni como organización. Ahora, no se trata de un compromiso real con la democracia o los derechos humanos, sino proteger sus intereses y su imagen pública a nivel internacional. Los pronunciamientos, como bien dijiste, Jesús, no son suficientes. No son suficientes. Solo generan titulares y más nada. El régimen venezolano es una maquinaria muy compleja, profundamente infiltrada por el crimen organizado y con actores, como siempre digo, que no son externos, que están dentro del país, como el régimen cubano, China, Rusia, Irán, Esbolá, las Farc, el ELN, jamás. Narcotráfico y terrorismo. Se necesita muchísimo más que palabras, porque las palabras se las lleva el viento. Se necesitan acciones integrales. Y yo hablo de diplomacia, política, la parte militar, la parte tecnológica. Aquí tienen que haber sanciones efectivas. Las fechas límite que de verdad acorraren a la tiranía. Hasta ahora son puros pronunciamientos, altas preocupaciones, lindos discursos, pero no pasamos de ahí. Y Borrell, por ejemplo, es muy tibio. Hay que también, y esto permíteme decirlo, hay que buscar la forma de apoyar a los venezolanos que están resistiendo dentro y que están resistiendo fuera, porque no tenemos pasaporte. Yo soy una que no tiene pasaporte. Tengo mi residencia legal aquí en Argentina, pero no tengo pasaporte. Y no me lo van a dar. Y de hecho, lo que piden es un salvoconducto para uno ir a Venezuela a buscar un pasaporte. Si yo voy a Venezuela con un salvoconducto, mi vida corre peligro. Porque siempre he estado parada al frente del régimen y los venezolanos también. Entonces, es una situación muy difícil. Sin estrategia integral, estos pronunciamientos se quedan en la nada mismas, Jesús. Y eso es el gran problema. Yo también estaba escuchándolos ahora cuando estaba por entrar. Y los escuché como hablaban de una oposición, que estaban preocupados por una oposición. Déjenme decirles, porque es bueno que la gente de España lo sepa, que nuestra oposición, la gran parte de ellas, se corrompió en el camino. Y terminamos atrapados entre una tiranía asesina y una falsa oposición. Y eso es parte del problema de este socialismo del siglo XXI. La corrupción sin límites y los ciudadanos atrapados. Así que mucho cuidado, España, que tiene el problema de Venezuela hoy en el gobierno de España. Pues a Zabache, como siempre, un placer. Y como todos los días que estás con nosotros, tienes que despedir con ese grito de guerra tan especial. Claro que sí. Les mando un abrazo enorme a ti, a los del piso, a todo el equipo. Gracias por la oportunidad. Recuerden seguirme en arrobaZabacheOnline y recuerden siempre, la libertad es todo. Sin libertad no hay absolutamente nada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! Pues viva la libertad. Y un fuerte beso a Zabache.